Y bien amigos de Mixman Films, aquí estamos de regreso con lo mejor de la vida nocturna. Una vez más de visita a Ixtapaluca con nuestros amigos de la Jarra Rock y Addiction Club. En una noche recorrimos dos lugares para mostrarles las diferentes opciones de diversión que ofrecen estos señores y así fue como vivimos la noche. Primero nos lanzamos a la Jarra Rock, quienes ya llevan algunos años dando servicio y siguen siendo el foco de atención de la gente que gusta de la música en vivo. Llegamos temprano y la banda de rock ya estaba haciendo de las suyas. Y en estos momentos nos encontramos con Carlos, quien es el vocalista de la banda de aquí, de la Jarra Rock, Alto Vacío. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, disfrutando realmente del buen ambiente que hay por acá en Ixtapaluca. Prendiendo a la banda que vino esta noche y todos los fines de semana con ese estilo y ese gran repertorio que tienen en cuanto a música, ¿no? Así es, bueno, nuestra labor más que nada es entretener a la gente de acá con el rock en vivo, pop, es nuestra función. Nosotros tratamos de que la gente de este lado esté contenta con nuestro trabajo, de complacerlos también. Un lugar que pues les ofrece todas las garantías para que vengan a pasarla súper bien. Hay DJ, hay seguridad. Nosotros, obviamente, Alto Vacío, tocando como banda de casa, por acá los esperamos. Juli, ¿cómo estamos? Bien, bien. A todos los que damos, con toda la actitud, aquí en este ambiente, mi nueva casa, junto con la banda. Estamos súper, súper emocionados. Y bueno, venga, la noche empieza, ¿no? Claro que sí, vénganse todos aquí a su casa. El ambiente está poca madre. Y bueno, qué mejor que estar aquí festejando cumpleaños, divorcios, a lo que ustedes quieran. Aquí con nosotros, la banda, Alto Vacío. Con buenos temas que estuvieron presentando, la gente que llegó se la pasó muy bien. Y después de la banda, DJ Hacker también hacía de las suyas. DJ Hacker empezó a ponerle más sabor a la noche y así se divertía a la gente. Ya llevamos un ratón de acá, ¿no? Sí, ya llevamos un ratón de acá. La verdad es que armamos unas buenas fiestas. Aquí en Jarra Rock, tanto como la banda de Rock Pop, muy buena, se las recomiendo. Hace un show fenomenal. Por mi parte, pues les ofrecemos unos buenos beats. Una buena fiesta, así que no se la pueden perder. Jarra Rock es un lugar único. ¿Ya estás listo para el 2 de noviembre o qué onda? Perfectamente listo. Ya estamos preparando las cosas. Habrá unas muy buenas nuevas sorpresas. Esperamos que se las hacen muy, muy bien. Y se los aseguro, de mi parte pondré el 100. Pasada la medianoche, nos fuimos al Addiction Clubing. A esta hora ya estaba el ambiente bien puesto y esto fue lo que captamos. Los primeros DJs invitados ya estaban dándole duro a la mixeada y la banda prendida disfrutaba de la buena música. La fiestota sigue a todo lo que da aquí en Addiction Club. ¿Y cómo nos lo estamos pasando? ¡A huevo! ¡Porque estamos hablando súper padre! ¡Venga la Addiction! ¡Está súper padre! ¡Tiene que venir! ¡A huevo! Es un lugar poca madre, con una diversión increíble. De verdad, Addiction es lo mejor que me ha tocado conocer de México. ¡A huevo! ¡A huevo que siga la fiesta! ¡Addiction es lo mejor de la zona oriente del Estado de México! ¡Venga Addiction! Y aquí a mi lado Alfredo, que hoy es el festejado de la noche y lo están atendiendo como rey. ¿Cómo estamos? Pues, ¿qué te puedo decir brother? Pues, muchas gracias a mi novia, a mis amigos, se los agradezco de corazón y que estén conmigo mis verdaderos amigos. He estado varias veces aquí y la verdad, muchas gracias a mi novia, a mis amigos, como lo digo, igual a Luis Cortés, muchas gracias. ¿Qué es lo más rico de la noche que te has llevado, que te vas a llevar? Estar con mi novia, con sus hermanos, con mis hermanos y con mis amigos. Festejando el cumpleaños, un año más de vida de Alfredo. Sí, claro, pues es mi hermano y pues no me queda más que felicitarlo y desearle lo mejor para siempre. Ahora cuéntale a la gente cómo te la pasaste hoy aquí en Addiction. Pues muy bien, es un lugar agradable. Recomiendo que vengan, se van a pasar un rato agradable. Después de estos DJs invitados, uno de los DJs de casa seguiría con el reventón. ¡Muy bien, chicos! Está muy bueno el ambiente. ¿Qué te llevas de esta noche? ¿Qué es lo que has vivido? Pues muy agradable. El ambiente está muy a todo dar. Chicos, vengan, está muy, muy bueno. DJ Johnny continuaba con el ambiente y la gente nos regalaba su opinión de por qué venir a reventarse a este lugar. ¿Por qué le recomendarías a la gente venir acá? Pues porque ponen buena música y porque sirven bien y todo. Vengan aquí a Addiction, está chido. Los invito a que pasen un buen rato, un buen momento aquí en esta noche agradable y que festejen. Y más que nada, un buen momento y un buen lugar para festejar los cumpleaños de sus amigos también. ¡Muy bien! ¿Cómo se están tratando aquí nuestros amigos de Addiction? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya vimos que las están atendiendo súper bien, ¿eh? ¡Claro! ¡Súper bien! Los invito a que conozcan a Addiction, es el mejor antro. El mejor lugar de Iztapaluca se llama... ¡Addiction! ¡Muchas! 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 ¿Conociendo a Addiction Club y no ya eres clienta? ¡Súper clienta! ¡Me vas a dar el cumpleaños de un amigo! ¡Perfecto! ¡Festecando al buen Alfredo y toda la banda reventándose! ¡Sé amigo del alma! ¡Lo quiero! ¡Lo adoro! ¡Lo amo! ¿Qué te puedo decir? ¡Felic cumpleaños! ¡Te deseo lo mejor! Y nada más, ¿qué más te puedo decir? ¡Te quiero! Y solo los cumpleaños se pueden festejar de la mejor manera aquí, ¿no? En la Addiction Club, por supuesto. Nada más. Ella es Angélica, la novia del festejado en esta noche. Y bueno, ¿cómo estamos Angie? ¡Increíble! ¡Fue mucho mejor de lo que esperaba! Hoy una fiesta increíble que le regalaron a ustedes prácticamente a Alfredo por su cumpleaños, ¿no? Sí, la verdad fue increíble. Addiction es el mejor lugar que he visitado. Lo mejor. ¿Qué le podrías decir al personal, a toda la gente de Addiction que los atendió bien? Que muchas gracias y aquí festejaremos todos los cumpleaños que vengan. Johnny reventó a su público, y la fiesta continuaría aquí, pero nosotros de regreso a la Jarra Rock, pues en el área electrónica de la Jarra, tendríamos a más DJs en acción. Willy Miranda, quien llegó a echarse el palomazo, Leo Rebollo y Carlos Gaitán, nos regalaron buenos beats en esta que es el área electrónica de la Jarra Rock. Este señor no es Willy Colón, ni Willy González, es el famosísimo Willy Miranda presente hoy aquí en la Jarra Rock. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos visitando a los amigos Leo Rebollo y Carlos Gaitán. ¿Cómo ves la Jarra Rock en esta área electrónica que lleva por nombre Electrobox? La verdad, el concepto muy bueno, ya que son muy pocos los lugares que tienen este concepto de house, originalmente house. Y hasta donde yo sé, la gente que viene, viene a escuchar lo que en realidad es house. Los invitamos a que vengan a la Jarra Rock a Electrobox, lo mejor del concepto, house en la zona oriente. ¿Cómo estamos Leo? Bien, todo muy bien aquí, disfrutando de la noche un poquito. La Jarra Rock tiene su área electrónica y su área de acá de rock. Y bueno pues, música variada para todos los gustos de toda la banda de acá de Zapaluca. Sí, así es de aquí, pero por lo regular tocamos lo que es Death House, Progressive House y Electro House. Y abajo es más fiesta y banda de rock. Un saludo para toda la gente, por favor. Un saludo para todos y los invito a que vengan a conocer esta área de la Jarra Rock Electrobox. El señor Carlos Gaitán presente, ahora aquí en la Jarra Rock, en el área electrónica, regalándonos buenos beats. ¿Cómo estamos? Bien, a gusto. Conviviendo un poquito aquí con los amigos DJs. Digo, el lugar es nuevo, se los recomiendo y pues vengan a visitarnos. La Jarra Addiction se caracterizan por traer buenos DJs y estos señores pues van a estar aquí regalándonos excelentes beats. ¿Y el 2 de noviembre ya estás listo o qué onda? Ya, ya estamos listos. Estamos listos para Addiction y para el hotel aquí. Y bueno, tenemos fiesta previa aquí el 25 de octubre. Que es mi cumpleaños, que estás invitado. Sí. Aquí vamos a estar dándole vista a este buen lugar. A ver cómo lo dan. El 25 de octubre, la invitación ya está hecha. Un año más de vida de este brother. Y bueno, pues los esperamos aquí en la Jarra Rock, en el área electrónica. Un saludo y una invitación para toda la gente. Así es. Un saludo a toda la gente. Y visítenos aquí en la planta alta de la Jarra Rock, Electro Box 2 de Comuta. Ya para finalizar el evento, nuevamente pasamos al área de música en vivo. Y seguimos escuchando a la banda de rock, quien estaba poniendo un gran ambiente esta noche. Y bueno, pues nos va a comentar cómo te la estás pasando hoy aquí en la Jarra y cómo ves a la banda de rock. Pues muy padre, todo muy bien. Y tiene muy buen ritmo y cantan muy bien. Ya tengo bastante tiempo viniendo acá y es excelente. Bueno, pues los invitamos a que vengan a Jarra Rock, aquí en Ixtapaluca. Y se la van a pasar súper. Estas opciones de diversión, sin duda alguna, es lo que el público necesita. La Jarra Rock, con su área rockera y área electrónica, nos brindan un buen espectáculo. Y por supuesto, Addiction Clubing también tiene lo suyo. ¿Cómo ves la banda de rock y el ambiente aquí en la Jarra? La neta es chido, ya la conozco de tiempo y es, no sabes, cañones, cantan poca madre. Aparte hay un ambiente padrísimo que se vive tranquilo, todos disfrutando y cantando buenas rolas. La neta sí, es la primera vez que vengo, pero la neta me encantó, el lugar está chido. O sea, poca madre, amigo, eh. Por favor, recomiéndale a la gente venir aquí a la Jarra. Aunque vengan aquí a la Jarra porque está poca madre, chido. Yo me voy a venir seguido con los primos, los amigos. Me vas a tener aquí seguido, amigos. Ahí está, una clienta más aquí en la Jarra Rock. La Jardín. 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 Porque te la pasas super chido con tus amigos